Hola, soy Carlos Borges, profesor y director de la Escuela de Cocina Cougestorming. Y el día de hoy les voy a hablar acerca del risotto. Bueno, fundamentalmente, tanto del proceso de elaboración como de los ingredientes fundamentales o importantísimos a la hora de elaborar un risotto. El ingrediente más importante sería el arroz. La misma palabra risotto traduciría en italiano arroz directamente. Riso es arroz. Entonces, le vendría la palabra risotto. Y cuando hablamos de arroz para risotto, vamos a hablar de tres variedades italianas importantes. Que serían el arroz arborio, como se que tenemos aquí, el arroz carnaroli y el arroz bialón enano. Son tres tipos de arroz que guardan, digamos, similitudes en gran medida. Pero que diferencian en algunos detalles. Primero, para hablar de esos tres tipos de arroz, tenemos que saber que son, como he explicado en vídeos anteriores, arroces de tipo japónica. O de la gran familia de los japónica. Arroces de grano redondo, ¿vale? Que guardan unas características propias de los arroces de tipo japónica. Pero que, al mismo tiempo, también tienen algunas características de los arroces de tipo índica. ¿Qué características tiene del tipo japónica? La primera, un arroz que absorbe bastante humedad. Que transporta muy bien, o sea, que tiene alta humectabilidad. Que cuando lo masticamos en el bolo alimenticio, en la boca, lo sentimos bastante húmedo. ¿Vale? Y por consiguiente, pues nos transmite muy bien el sabor del fondo con el que lo hemos cocido. Y otra característica importante de los tipos japónica es que suelta bastante almidón al agua o bastante sólidos al líquido de cocción. Haciendo que, pues, este líquido se espese y nos resulte un arroz mucho más cremoso o untoso, ¿no? Un arroz cremoso, ¿no? Ahora, ¿qué características guardaría o tendría similares a los arroces de tipo índica? Es un arroz que, cuando se cocina, es más difícil que se pase. Tiene una estructura más firme. Tiene la característica fundamental de cuando tiene un breve reposo, se retrograda el almidón. Y entonces tenemos un arroz que da un poquito más de resistencia al morderlo. Entonces sería un arroz, en esas características, un poco más similar a los de tipo índica. Pero es un arroz redondo, como les decía, de la familia de lo japónica, pero que tiene esa cualidad. Esa cualidad es la que se busca, por ejemplo, a la hora de hacer un risotto. Un arroz que sea cremoso, untoso, pero que al mismo tiempo, cuando lo comamos, nos ofrezca una cierta resistencia al morderlo, ¿no? Si, por ejemplo, utilizásemos un arroz de tipo japónica, de otro tipo de variedades, tendríamos el inconveniente que al cocerlo de la forma en que se coce el risotto, moviéndolo, ¿vale? Seguramente, fuese muy fácil que se nos pasase el arroz y nos quedase pastoso el resultado, digamos, final del risotto. Aquí en España, un arroz que nos serviría para hacer, digamos, un risotto, para que nos diera el mismo resultado que un arroz del mismo tipo de estas tres variedades, sería el arroz bomba, que guarda similitudes muy, muy, muy cercanas a estos tres tipos de arroz. Diferencias entre el arborio, el carnaroli y el bialon enano. Pues, fundamentalmente, el carnaroli es como el arroz por excelencia para risotos. Tiene un porcentaje de amilosa más alto y eso hace que quede mucho más firme a la hora de comerlo, ¿no? Que nos ofrezca un poquito más de resistencia, que aguante un poquito más la cocción y que tenga esa textura que se busca en un risotto, ¿no? Después iría el arborio y después el bialon enano, que guardan características muy similares. Tiene un poquito menos de amilosa en cuanto al porcentaje con respecto a la amilopectina y tenemos un arroz que igualmente nos va a quedar más firme, que al tener menos amilosa, pues corremos un poquito más el riesgo que se nos pudiese pasar, digámoslo así, pero aún así tenemos muy buen resultado. Entonces, ya sabiendo qué tipo de arroz vamos a utilizar, qué tipo de arroz son los propios o apropiados, digamos, para el risotto, pues ya no venimos con lo que sería el proceso de elaboración. Entonces, el recipiente o los elementos que vamos a utilizar, las herramientas fundamentales para llevarlo a cabo, sería en este caso una sartén de este tipo, tipo sauté o rondón, ¿vale? Que es una sartén con las paredes verticales altas, ¿vale? Que permite una evaporación de líquido, entre comillas, más controlada que una sartén común y corriente y mucho más rápida que en una olla más alta. Entonces, eso es importante porque cuando vayamos a hablar, ahora os voy a ir explicando un poquito sobre el proceso de elaboración, nos conviene que la evaporación de líquido sea, entre comillas, rápida y la podamos hacer de una forma más controlada, ¿no? Tendríamos, como les decía, el recipiente, digamos, utensilios para mover el arroz, tendríamos una cuchara de madera, una cuchara de plástico o una de silicona, en el caso de una lengua, que yo la prefiero, digamos, porque no maltrata el grano de una forma tan violenta, es más suave, nos permite rebañar muy bien el fondo, ¿vale? Del recipiente. Hay que tener en cuenta que mientras el arroz va soltando almidón es muy fácil que se nos agarre. Entonces, por eso, tanto que hay que controlar la temperatura como controlar bien ir rebañando bien el fondo del recipiente, ¿no? Y ya, bueno, sabiendo las herramientas, nos vendríamos un poco a los ingredientes fundamentales. Aparte del arroz, tendríamos el sofrito, ¿vale? Que en este caso va a ser un sofrito teniendo aún sudado. Hay que evitar siempre, en el caso del risotto, que, digamos, los ingredientes que utilicemos en el sofrito cojan demasiada coloración o un sabor muy tostado. Siempre se busca un sabor más bien suave en ese sofrito, ¿no? Y, pues, como va a ser un sofrito normal, sería la cebolla, en este caso, o la chalota, ¿vale? O cebolleta, inclusive, ¿no? Eso lo vamos a cortar en brunoise y lo vamos a empezar a sudar con un poco de aceite de oliva, ¿vale? Cuando esto es sudado, ¿vale? Vamos a agregar el arroz y el arroz lo vamos a saltear, digámoslo así, o a sofreírlo un poco en un proceso que se llama nacarado, porque se recubre de grasa, de aceite, y nos toma un color o una apariencia de nácar. Entonces, por eso se llama nacarado. Ese toque de calor en seco, con materia grasa, lo que nos va a permitir es levantar muy rápidamente la temperatura de los granos de arroz. Y eso va a hacer que cuando agreguemos el primer líquido, el arroz empiece a absorber inmediatamente tanto el sabor como la humedad, ¿no? Entonces, tendríamos ese primer paso, agregaríamos el arroz, lo nacararíamos, digamos, hacemos el proceso de nacarado, y ahí empezamos con el primer líquido que se incorpora en el risotto, que sería el vino, vino blanco. Bueno, sí, estamos haciendo un risotto que tradicionalmente sea blanco, ¿no? Pero fundamentalmente, y como ingrediente fundamental, pues sería el vino blanco. Agregamos un casito de vino blanco, un vasito de vino blanco, y dejamos que lo absorba, siempre manteniendo el fuego a medio. Yo lo trabajo siempre con la temperatura media, ni muy bajo, ni muy caliente. La idea es que si está muy caliente, se nos puede llegar a agarrar el arroz o el líquido ya espesado por el almidón, y si está muy frío, puede tardar muchísimo el arroz, y tampoco es la idea, ¿no? Agregaríamos el vino, que sería el único líquido que vamos a agregar frío, y empezamos a mover. Inmediatamente empezamos a mover y el arroz empieza a desprender almidón en el líquido, y empieza a soltar todo ese almidón y empieza a consumirse el vino. Cuando ya vemos todo consumido el vino, empezamos a agregar otro ingrediente importantísimo, que sería el fondo o el caldo. Ese caldo, pues un caldo oscuro, pero si queremos hacer un arroz más claro, pues podemos tener un arroz de... perdón, un fondo claro de ave, un fondo claro de ternera, o podemos también, dependiendo del tipo de arroz, podríamos inclusive hablar de un fumé, si estamos haciendo un arroz marino, o podemos hablar también de un fondo de casa, si estamos haciendo un arroz con setas, o con perdices, o con cualquier otro elemento de casa, ¿no? Entonces, pero el elemento fundamental. Hay que tenerlo siempre en otra olla al lado, de donde estamos haciendo el risotto, a punto de ebullición, con un fuego muy bajito, para que no se nos evapore, pero que se siembra a una temperatura alta. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque una vez ya empezamos la cocción del arroz, la temperatura la tenemos, la vamos a mantener siempre alta, para que el arroz se esté absorbiendo constantemente. ¿Por qué? Porque el almidón del arroz empieza a absorber agua, ¿vale? Y a gelatinizarse cercano a esa temperatura, a los 90 grados más o menos, a los 90 grados centígrados. Entonces, la idea es que cuando agregamos el primer caso de caldo, ese caldo esté caliente, y no se pierda la absorción del líquido por parte del arroz, y no detengamos, digamos, la cocción. Seguimos moviendo y agregamos muy poco a poco el caldo, o sea, por casos. Un caso de caldo, seguimos moviendo, cuando ese líquido es consumido, parte se ha evaporado y parte la ha consumido el arroz, y la hemos ido moviendo para que suelte más almidón, agregamos un siguiente caso de caldo. Así más o menos los tres o cuatro primeros casos de caldo. A mí me gusta, personalmente, a medida que voy agregando un caso, digamos, de caldo, ir agregando también una pizquita de sal. Muy poca, pero para que también el arroz vaya absorbiendo ese líquido con también un poco de sal. ¿Por qué? Si dejamos la sal para el final, la sal va a terminar salando únicamente el líquido que va a quedar alrededor del grano, y el grano en sí va a carecer, digamos, de ese sabor, del puntito de sal. Entonces, seguimos así los tres o cuatro primeros casos, moviendo a fuego medio y que el arroz vaya soltando almidón, vigilando muy bien que no se nos agarre, y ya cuando tenemos más o menos, aproximadamente habrán pasado unos cinco o ocho minutos de cocción, ¿vale? Le vamos a agregar unos casos suficientes para que el arroz quede cubierto y pueda estar al menos unos siete o ocho minutos también hirviendo un poquito más bajo el fuego, pero que esté cociéndose un poquito, sin necesidad de estar encima moviéndolo. ¿Por qué? El almidón que desprenda al principio es el almidón que nos va a ayudar a ligar al final de la cocción, cuando se evapore todo el agua, lo que nos va a ayudar a hacer que el arroz quede cremoso. Entonces, no hace falta estarlo moviendo durante toda su cocción, que es aproximadamente entre unos 15 y 18 minutos de cocción, digamos, para ese tipo de arroz. Entonces, por eso no hace falta estarlo moviendo. Cuatro o cinco, en los tres o cuatro primeros casos, movemos, y después agregamos arroz suficiente que quede cubierto bien el arroz. Le bajamos un poco la temperatura y lo dejamos que se cocine durante unos cinco o siete minutos para que vaya cogiendo ya bastante temperatura el arroz. Ya cuando haya pasado ese tiempo, cuando nos aproximemos a los más o menos 15 minutos de cocción, ya vamos a estar más pendientes. Ya vamos a seguir moviendo. Si hace falta, vamos agregando más fondo caliente y vamos también condimentando. Ya podemos probar el fondo y saber en qué punto está, si necesitamos un poquito más o podemos parar de agregar sal. Y cuando ya tengamos el arroz, al punto, que es el punto que se busca en el risotto, es un arroz que está cremoso, que está blando por fuera, pero que en el corazón nos seguimos encontrando un poquito de resistencia al morder. Entonces, ahí en ese punto ya es cuando lo podemos retirar del fuego y terminar con los otros ingredientes que también son importantísimos a la hora de hacer un risotto, que son fundamentales. Sin importar si el arroz, el risotto lo estamos haciendo de setas, de pescado, de almejas, de lo que sea, esos ingredientes son fundamentales que nos van a ayudar un poco a darle sabor y untosidad también. Que va a ser una nuez de mantequilla, una cucharadita de mantequilla, dependiendo de la cantidad del arroz, pero una cantidad pequeña de mantequilla que le va a dar muchísimo sabor y cremosidad también y el parmesano, o en este caso, pues un parmesano, un gran apagano, un queso de más o menos de esas mismas características con una cantidad, digamos, de umami importante que tenga, digamos, ese sabor potente que tiene el parmesano. Lo podríamos reemplazar, por ejemplo, en un arroz más de corte español con, por ejemplo, un queso mal curado, un queso oveja viejo, un queso bastante curado, que nos aporte mucho sabor, mucho umami, ¿no? Lo terminamos rallando, terminamos de hacerlo cremoso, buscamos que nos quede más bien seco, no nos quede demasiado líquido para que nos permita emplatar pero que sea al mismo tiempo cremoso. Emplatamos y servimos inmediatamente. Eso sería el proceso, digamos, estándar de elaboración de un risotto. No olvidar que no hace falta estarlo moviendo durante toda la cocción. Podemos darle un tiempo de cocción sin moverlo, siempre y cuando hayamos movido desde el principio para que el arroz ya haya soltado todo ese almidón. Ese almidón después lo vamos a ver cuando se termina la cocción que va a aporar todo el líquido, vamos a ver que ese almidón es el responsable de hacer que quede completamente untoso y cremoso nuestro arroz. Y eso sería el proceso estándar de elaboración del arroz y los ingredientes más importantes o fundamentales a la hora de realizar un risotto. Y nada, pues espero que este vídeo... Ah, bueno, una cosa que se me olvida, en la parte de abajo les dejo un link donde van a encontrar un par de recetas de risottos que son muy interesantes. Y nada, pues espero que les haya servido este vídeo y que lo hayan encontrado útil y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!